Voy a interpretar ahora un lindo tema, una bonita canción. Cuidado. Ponte a mi derecha o a mi izquierda, me da igual, aquí te tengo. Bueno, este es un tema compuesto por Manuel Alejandro, allá por los años 60. Es un tema muy bonito, a mí verdaderamente me gusta muchísimo y creo que a vosotros también. Y sobre todo, teniendo en cuenta que es de un linarense, un gran linarense mundialmente conocido. Solamente le voy a decir a Antonio, sé de que es una encerrona, tú conmigo no te enfades. Pero te voy a decir tres cosas. Primero, Miguel Alejandro. Primero, segundo, Rafael. Y tercero, yo soy aquel. Y a partir de aquí, la presentas tú. Bueno, la culpa la tengo yo porque como la quiero tanto, la pongo al corriente de todo, todo, todo detalle. Y resulta que llevo bastante tiempo intentando que Miguel Ángel se prepare algún tema de Rafael, porque siendo de Linares y Rafael naciendo en Linares como nació, pues no sé. Hay un detalle que yo le conté a ella y esta es la justificación del por qué me ha llamado. Resulta que Miguel Ángel estuvo en Castilla-La Mancha, en la televisión de Castilla-La Mancha, pasó todos los castings, etc. Entonces, María Ancón, la nuera de Juanito Valderrama, le dijo a Miguel Ángel, mira Miguel Ángel, Rafael empezó con Copla. Y después pasó a este estilo que nos hace, pop, baladas, ¿eh? Piénsatelo porque veo que los matices de tu pop y tu potencial van por ese camino. Me ha costado tres años convencerlo. Y claro, hoy, y por primera vez, lo he convencido, y va a ser por primera vez hoy para ustedes, yo soy aquel, de Rafael. Bueno, pues esta era la encerrona que le hacía yo a Antonio. Tengo que deciros que hace tres, cuatro días hemos hecho un homenaje a Lola Flores por el 20 aniversario de su muerte. Un reconocimiento más que homenaje, un reconocimiento. Entrevistamos en la radio a Marían Conde y estuvimos hablando del tema. Y se acordaba perfectamente del consejo que le había dado a Miguel Ángel. Al llegar aquí y decirme, Antonio, que Miguel Ángel estaba con esta canción, bueno, lo he visto, me ha venido, como se suele decir, como anillo al dedo. Así que con todos vosotros, Miguel Ángel os va a interpretar el bonito tema de Rafael. Bueno, antes quiero decir una cosa. Esta canción se la dedico a todo el público que está aquí, pero me vais a perdonar, pero en especial se lo quiero dedicar a una gran profesora de canto, Maribel, que la quiero mucho, y a su marido. Yo soy aquel. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que por tener te da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que rece cada noche por tu amor. Estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, estoy aquí, aquí para decirte amor, amor, amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.